Uno de los programas más emotivos del desafío en esta segunda temporada ha dado como ganadora a Norma Duval, que se enfrentó a la prueba de la apnea. Norma demostró ser toda una guerrera, al aguantar 3 minutos y 3 segundos con una insistencia digna de los retos a los que se enfrentan. Emocionada, salió del agua aconsejada por el entrenador, quien al ver los espasmos y como Norma soltaba aire, le dijo que lo mejor era salir ya. El momento de Norma queriendo seguir dentro, aguantando hasta los 3 minutos, a pesar de que su cuerpo le pedía salir, hizo a todo el plató llorar de la emoción, todo el jurado con la lágrima afuera, al ver como Norma no se rendía a la ligera. Además comentó que tras pasar el COVID estaba muy alarmada por su salud, pero ver todo lo que aguantó le da que pensar que sigue estando en plena forma, dedicando su prueba a Carla, su difunta hermana. Norma se alza con el premio solidario de esta gala. Dinos por aquí abajo que opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.